Les voy a presentar mi deporte, Judo. El área de competencia se llama tatami, que es una colchoneta amortiguada de aproximadamente 5 centímetros. Para la competencia olímpica se requieren de 8 metros por 8 para competir, más 3 metros de seguridad. El área de competencia es amarilla y el área de seguridad vendría siendo la roja. Esto es el Judo, que es nuestro traje de competencia, ¿vale? El primer competidor es llamado con Judo blanco y el segundo competidor es llamado con un traje o Judo azul. Los dos contrincantes se ponen frente a frente, saludan y el árbitro dice ayime para comenzar el combate y mate para parar el combate. El Judo cuenta de dos partes, tachi guasa y neguasa. Tachi guasa se puede ganar por hipón, dos guasares que equivalen a un hipón, tres faltas que serían hansu kumake o hansu kumake directo por alguna lesión cometida en tachi guasa. En neguasa podemos ganar de tres formas también, por retención, 20 segundos, por sometimiento en estrangulación o por palanca.